Entre las siete fiestas de tres tiempos, Dios designó la fiesta de las trompetas para que se prepararan para el día de expiación, tocando trompetas en el primer día del séptimo mes según el calendario sagrado, diez días antes del día de expiación. Si miramos el origen de la fiesta en el Antiguo Testamento hace 3.500 años, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las primeras tablas de los diez mandamientos, los israelitas adoraban al ídolo en forma de becerro de oro. Como resultado de su idolatría, Moisés tiró las tablas de piedra al pie del monte y las quebró. Ese día, unos tres mil idólatras murieron. Entonces los israelitas se dieron cuenta del pecado que habían cometido. También comprendieron la voluntad de Dios, afirmando que nunca adorarían a ningún otro Dios o ídolo, sino solo al Dios verdadero. Se arrepintieron de lo que habían hecho, y Dios llamó a Moisés diciendo, sube al monte Sinaí para recibir las segundas tablas de los diez mandamientos. Moisés subió al monte el primer día del sexto mes. Allí ayunó cuarenta días por segunda vez. Después de cuarenta días de ayuno, Moisés descendió con las segundas tablas de los diez mandamientos, el décimo día del séptimo mes, según el calendario sagrado. Dios designó ese día como el día de expiación, porque era el día en que Dios perdonó sus pecados. La fiesta de las trompetas, que es el primer día del séptimo mes, según el calendario sagrado, se celebraba tocando las trompetas en voz alta para recordar a los israelitas. Dentro de diez días es el día de expiación, arrepentíos todo el pueblo de Israel. En esta fiesta, debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, como el sonido de trompetas anunciando, arrepintámonos y preparémonos, pues el reino de los cielos está cerca. Por eso, hoy me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el título La fiesta de las trompetas y la trompeta del arrepentimiento. Veamos la palabra de Dios en Levítico capítulo 23, versículo 24. Levítico capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes, tendréis día de reposo una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta se celebraba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La fecha de esta fiesta, que es el primer día del séptimo mes, no ha cambiado. Cristo cambió la forma de adoración, de sacrificar animales como corderos y cabras, a la adoración en espíritu y en verdad, ya que Él fue la realidad de las ofrendas del sacrificio. La ley del Antiguo Pacto cambió a la ley del Nuevo Pacto, pero ¿qué hay de las fechas? Dios nos permitió celebrar las mismas fechas que ellos. Diez días antes del Día de Expiación, Dios hizo que los israelitas tocaran la trompeta del arrepentimiento. Examinemos la voluntad de Dios con respecto al arrepentimiento. Vayamos a Salmos capítulo 7. Veamos Salmos capítulo 7, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Somos pecadores que pecamos en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra. Sin embargo, como esos pecadores quieren ser exaltados haciéndose pasar por justos, Dios los ve y se enfada todos los días. También está escrito que si no se arrepiente, Dios afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. En otras palabras, está escrito en el libro de Salmos que sólo habrá destrucción, muerte y temor para los que no se arrepientan. Veamos Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Dios nos dice que no permanezcamos en los pecados, que no sigamos cometiéndolos, sino que nos alejemos rápidamente de ellos. Dios nos enseña que si nos apartamos de nuestras transgresiones, no seremos destruidos. Continuemos con el libro de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 2. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué ocurrirá? Todos pereceréis igualmente. Hermanos, uno de los mensajes más importantes que Dios dio a la humanidad en el Antiguo y Nuevo Testamento es el arrepentimiento. Dios dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué dijo Dios sobre la razón por la que vinimos a esta tierra? ¿No hemos aprendido que vivimos en esta tierra a causa del pecado? Debemos reconocer que Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos mientras estamos en la tierra, el tiempo para arrepentirnos de todos los pecados que cometimos en el cielo. Sin embargo, nos olvidamos de esto por completo y queremos ser honrados y exaltados, como si fuéramos justos mientras vivimos en esta tierra, sin arrepentirnos como pecadores. Vivimos sin darnos cuenta de esto. Por eso la Biblia dice, Él muestra su ira cada día. Es por nosotros, los pecadores. Cuando los pecadores actúan como tales y se humillan, Dios puede tener compasión de ellos y mostrarles misericordia, pero viven como si nunca hubieran pecado. Y, lo que es peor, quieren ser tratados mejor. Por eso Dios nos da las lecciones, se humilde, hazte como un siervo, sirve a los demás. A través de la fiesta de las trompetas, debemos darnos cuenta de por qué estas palabras están contenidas en el camino de la verdad de Dios y predicarlas a todas las personas del mundo anunciando, el reino de los cielos está cerca, debemos vivir una vida de arrepentimiento. Entreguemos esta advertencia a aquellos que han olvidado que son pecadores y el mensaje de salvación para que puedan arrepentirse y ser salvos. Veamos el libro de Lucas capítulo 5 versículo 29. Y le vi, le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Jesús dijo, he venido a esta tierra para llamar a pecadores al arrepentimiento. En el libro de Lucas capítulo 19, ¿qué dijo Jesús? Dijo que vino a esta tierra para salvarnos. El arrepentimiento y la salvación están estrechamente relacionados. Los que no se arrepienten y los que no se dan cuenta de quiénes son, nunca podrán participar en la salvación de Dios en esta tierra. Como somos pecadores, Dios nos dice, humillaos. Como somos pecadores, Dios dice, servid a los demás. ¿No es así? ¿Qué padres en este mundo estarían felices de que sus hijos ocuparan una posición inferior a la de los demás? Si entendemos correctamente lo que hicimos en el cielo y por qué vinimos a esta tierra, podremos saber qué tipo de vida debemos vivir en esta tierra. De esta manera, y a partir de este momento, debemos reflexionar sobre nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento y salvarlos. Esta es la razón por la que vino a esta tierra. Hermanos, como somos hijos de Dios, Él puede hacer que ocupemos puestos altos y vivamos una vida elegante. Aunque Dios puede ponernos en tal posición, ¿por qué quiere que vivamos una vida humilde, poniéndonos en posiciones inferiores como siervos? Todos los padres quieren que sus hijos ocupen puestos envidiables. No obstante, Dios quiere que seamos humildes, poniéndonos en posiciones inferiores. ¿Cuál es su voluntad? Es porque debemos vivir una vida de arrepentimiento, sin olvidar que vinimos a esta tierra porque pecamos en el cielo. Todos somos pecadores. Fuimos bautizados y vinimos a Sion, pero todavía nos consideramos justos y superiores a los demás. Cuando un pecador vive como pecador, los demás lo mirarán con misericordia y con un corazón compasivo y tendrán piedad de él. Sin embargo, ya que los pecadores viven como si no tuvieran pecado, Dios dice, se enfada todos los días. Esto está escrito en Salmos, capítulo 7. ¿No deberíamos desechar este estilo de vida? A partir de este momento, primero debemos pensar por qué vinimos a esta tierra. Entonces, podremos humillarnos y recordarnos que somos pecadores. De esta manera, daremos siempre gracias a Dios, diciendo, Dios, muchas gracias. Estoy agradecido incluso por esto. Veamos el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como podemos ver aquí, a través del apóstol Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, Dios está entregando el mensaje a toda la humanidad de que, si nos arrepentimos, recibiremos el perdón de pecados y la preciosa gracia del Espíritu Santo. Hermanos, si no sabemos quiénes somos, no podremos arrepentirnos. Si viviéramos con un corazón arrogante, pensando que éramos hijos de Dios, nobles príncipes y princesas en el cielo, ¿qué pensaría Dios mirándonos desde el cielo? Ni siquiera sabéis qué pecados habéis cometido. Todavía sois inmaduros. No debemos hacer enfadar a Dios. Dios es misericordioso y clemente. Por eso, la Biblia nos enseña Servid mutuamente. Perdonaos unos a otros. Ya que Dios ha perdonado nuestros grandes pecados, debemos perdonar a los demás. Por eso, el libro de Hechos capítulo 2 enfatiza el significado del arrepentimiento. Pasemos al libro de Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. «Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». «Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento». Dondequiera que iba, el apóstol Pablo predicaba diciendo «Debemos hacer obras dignas de arrepentimiento». Predicaba a la gente para que se arrepintieran. Así, Dios advierte a todos aquellos que no escuchan el mensaje arrepentíos. Sin embargo, a pesar de la advertencia, algunos dicen sin vacilar, «Si muero, no me importa ir al infierno», por lo que Dios les da otra advertencia. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 5. Veamos el capítulo 2, versículo 5. «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. «Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios». Está escrito en el versículo 5, «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». Hermanos, somos pecadores del cielo. ¿Por qué fuimos expulsados del reino de los cielos? En un sentido amplio, desobedecimos los santos mandamientos de Dios. Escuchamos las palabras de Satanás, desobedecimos la voluntad de Dios y fuimos expulsados a esta tierra. Dios ha concedido una vez más su gran pacto a toda la humanidad. Reconoce a los que obedecen sus mandamientos como los que se han arrepentido y ahora está llamando a toda la humanidad al camino de la verdad llamado Nuevo Pacto. Los que han llegado a la verdad del Nuevo Pacto son los que siguen la voluntad de Dios. ¿No está escrito en Apocalipsis capítulo 14 que los que serán salvos en esta tierra son los que guardan los mandamientos de Dios? El mundo entero todavía está lleno de personas que no se han arrepentido. Por eso, debemos decir ahora al mundo entero «Volveos a los brazos del Padre y de la Madre Celestiales». Como somos pecadores del cielo, Dios dice que debemos humillarnos y servir a los demás. La voluntad de Dios es que hagamos saber al mundo entero que el arrepentimiento es la forma de vida más importante para los pecadores y el deber que debemos cumplir. ¿No es así? Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Si miramos de cerca a sus palabras en Mateo capítulo 28, está escrito «Todas las cosas que os he mandado». Solo los que se han arrepentido pueden obedecerlas. Comenzando con el bautismo, debemos orar en el nombre nuevo, recibir a la Nueva Jerusalén, guardar las siete fiestas de tres tiempos del Nuevo Pacto y vivir una vida de obediencia a todas las enseñanzas de Dios. ¿Hay algo que se pueda guardar sin arrepentimiento? Podemos seguir ese camino si nos arrepentimos. Cada año, no debemos simplemente guardar la fiesta de las trompetas como un evento anual, sino que debemos tomar tiempo para pensar «¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Por qué vine a esta tierra? ¿A dónde iré después de dejar esta tierra? Reflexionando sobre todos estos asuntos y, a partir de este momento, renunciemos a ser honrados y tratados mejor por los demás. Ahora debemos decir «Pequé en el cielo y vine a esta tierra». Así que es una bendición que me permitan hacer este trabajo. Muchas gracias. Aquellos que no se dan cuenta de que son pecadores nunca podrán dar gracias en todo. todo estará lleno de quejas. ¿No sabes quién soy? ¿Cómo puedes tratarme así? Antes de tener ese pensamiento, por favor, piensen detenidamente en quienes somos. ¿Quiénes somos? Soy pecador. Aunque me traten así, estoy muy agradecido. Además, Dios me permite ir al cielo. Si vivimos nuestra vida de fe con este corazón, experimentaremos el reino de gracia todos los días antes de ir al reino de los cielos. Estaremos llenos de alegría todos los días y viviremos sin estrés hasta que entremos en el eterno reino de los cielos. Una de las razones por las que las personas siempre están insatisfechas es porque no saben quiénes son y todavía tienen un corazón no arrepentido. Qué afortunados somos de tener este tipo de vida en este momento. Este verano debió de haberseles hecho muy largo por primera vez. ¿Han experimentado alguna vez un calor tan sofocante? Ha sido el verano más caluroso en 170 años. ¿Cómo ha sido este calor sofocante? Han pasado solo unos meses, pero ha sido muy doloroso. Entonces, por favor, piensen en el infierno. No dura solo unos meses, sino por los siglos de los siglos. Para salvarnos de allí, Dios vino a la tierra y, aunque merece ser respetado, honrado y exaltado por la humanidad, eligió el camino de la cruz por nosotros y se sacrificó para abrirnos el camino de la vida. Cuando pensamos en su vida de sacrificio, deberíamos poder reflexionar sobre qué tipo de vida debemos vivir durante esta fiesta de las trompetas. A menos que nos demos cuenta de que somos pecadores del cielo, ninguna de las enseñanzas de Dios llegará a nuestros corazones. Podríamos terminar pensando qué palabra tan maravillosa nos ha dado Dios. como no entendemos por qué debemos poner en práctica estas enseñanzas y por qué debemos vivir de esta manera, todo se volverá difícil. Será muy doloroso esforzarse y trabajar con diligencia. No estaremos alegres. Ahora, deberíamos poder pensar, soy un pecador que merece trabajar mucho más duro que esto. soy un pecador que merece un castigo mayor que este, pero Dios me permite vivir una vida cómoda. En verdad, estoy recibiendo una bendición y una felicidad incomparables. Creo que este es el pensamiento que debemos tener sin importar en qué posición estemos ahora. Debemos vivir todos los días dando gracias y gloria a Dios. por eso, en el libro de Mateo capítulo 28, Jesús nos enseñó que podemos predicar a los demás y obedecer sus enseñanzas solo si nos arrepentimos. En el libro de Jonás podemos ver que Jonás desobedeció el mandato de Dios cuando no se arrepentía. Aunque Dios dijo, ve a Nínive y transmite mi voluntad, huyó a Tarsis, una ciudad lejana. Sin embargo, hubo una tempestad aterradora en el mar. El barco donde Jonás se encontraba estaba a punto de partirse. Entonces, se dio cuenta de que no era un fenómeno natural lo que estaba sucediendo, sino que Dios lo estaba generando. Cuando él fue arrojado al mar, ¿no se calmó al instante el mar? Mientras permanecía tres días en el vientre del gran pez que Dios había preparado para él, oró fervientemente a Dios con arrepentimiento, confesando su pecado. Después de arrepentirse, pudo llevar a cabo su misión correctamente. Fue a predicar y proclamó la voluntad de Dios. En 40 días, Nínive será destruida. Nínive era la capital de Asiria y el pueblo de Asiria había atormentado mucho a los israelitas. Ya que Dios le dijo que fuera allí y proclamara su voluntad, Jonás se sintió muy intimidado. Si lo hiciera, su vida correría peligro de inmediato. Cualquiera podría entender su situación. Sin embargo, Dios le mandó a Jonás hacerlo. Jonás antes de arrepentirse era completamente diferente al Jonás después de arrepentirse. Después de arrepentirse dijo hubiera muerto en el vientre del pez. Me ha dado Dios una nueva vida. Después de que predicó con confianza la voluntad de Dios, toda la nación, desde el rey hasta el hijo menor de la sierva y hasta todos sus animales ayunaron. el resultado no fue el que Jonás había imaginado originalmente. Sucedió lo contrario. Al escuchar la advertencia de Jonás, todos se arrepintieron. ¿No está escrito en el libro de Jonás que Dios retiró todos los desastres que había planeado traer sobre Nínive porque se arrepintieron? Antes de arrepentirnos, juzgamos la voluntad de Dios según nuestras propias normas. Sin embargo, así como Jonás cambió por completo después de arrepentirse, nosotros también debemos tener un punto de inflexión llamado arrepentimiento. Todos debemos haber llegado a este punto. Solo entonces podremos darnos cuenta de por qué Dios nos ha dado esta enseñanza y por qué nos ha mandado servir a los demás, humillarnos y obedecer su palabra. Ahora que lo sabemos todo, ¿para quién fue todo esto? Nos damos cuenta de que Dios ha preparado el camino para que alcancemos la felicidad, las bendiciones, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos dar gracias en todo. Piensen en una persona que compara su vida con la de los demás, pensando, viven una vida mejor que yo, ¿por qué soy tan pobre? Y se queja diciendo, no puedo hacer esto o aquello porque creo en Dios. El mundo al que vamos ahora es el mundo eterno. Antes de ir al mundo eterno, Dios preparó la tierra, la ciudad de refugio para darnos tiempo para arrepentirnos. Ahora es el momento de completarnos y perfeccionar lo que nos falta. Se dice que cuando una persona vive unos 60 años, su personalidad está plenamente desarrollada. No descuidemos la fiesta que se celebra en el 60 aniversario. Hermanos, el camino que Dios está guiando es el que nos lleva a la felicidad eterna, por lo que debemos dar gloria a Dios. A través de la fiesta de otoño celebrada en el 60 aniversario, arrepintámonos como Jonás y participemos en la obra de la salvación para que podamos guiar muchas almas al arrepentimiento y encontrar abundantes frutos, frutos obreros e incluso al último hermano perdido. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. Gracias.